Andrea está bien, muy angustiada, en shock, acongojada, triste, pero por suerte clínicamente está bien, está compensada, come, se alimenta sola y está lucia. ¿Tiene lesiones ella? Tiene un traumatismo de cráneo y una fractura de hueso sacro. Marcelo, vos decías, está muy angustiada, ¿ella ya sabe lo que le pasó? ¿Cómo fue el accidente? Hoy a la mañana, bueno, pidió ver el video y la verdad que cuando ve el video se pone a llorar, se angustia y la verdad que no lo puede creer. Está impactada como estamos todos. Ustedes decían, bueno, obviamente que tiene lesiones, que necesitan cuidado, que seguramente van a necesitar internación, pero es como que volvió a nacer. Sí, la verdad que nosotros después de que vimos el video realmente no lo podemos creer. Yo quiero aprovechar, ya que están todos ustedes acá, para agradecer primero a los chicos, a la gente joven que se tiró a las vías y la rescató a mi señora de las vías. Quiero agradecer al chofer del tren que estuvo atento. Una mujer. Una mujer, bueno, sí, yo sé que hay mujeres y hay hombres choferes en la empresa de subterráneo. Yo quiero agradecer también al que conducía, porque realmente estuvo atento y logró frenar el tren. Quiero agradecer a la policía del gobierno de la ciudad, que estuvieron ahí, me ayudaron en ese momento. Agradecer al SAME, que concurrió rapidísimo. Y quiero agradecer a todos los médicos y a las enfermeras. De la guardia del hospital Fernández, que es donde nosotros fuimos. Y también agradecer acá a todos los profesionales, enfermeros, administrativos, todos los del personal de esta clínica que también, la verdad, que están atendiendo a mi señora en forma excelente. Marcelo, dos preguntas. Dentro de la angustia que ella tiene, ¿qué es lo que te dijo, qué es lo que te dice cuando ve el video de lo que pasó? Y segundo, ¿hasta cuándo va a estar ella internada acá en esta clínica? Nada, cuando ve el video, ella se angustia, llora y, bueno, no lo puede creer. La verdad que no lo puede creer. Y respecto a los días de internación, bueno, cuando consideren el equipo de columna, que el grupo de columna de OSDE, consideren que ella está en condiciones, bueno, le darán de alta. ¿Qué saben del hombre que, entre comillas, provoca esta situación? Porque en el video parece que se desvanece y que hacen una especie de carambola terrible con tu esposa. Yo lo único que sé, cuando llegué al andén, él estaba caído, este muchacho estaba caído. Tenía un corte en la frente y después cuando me trasladan con mi señora a la guardia del hospital Fernández, él viaja con nosotros también en la ambulancia. Y, bueno, yo en ese momento lo único que atiné es a preguntarle cómo estaba y qué había pasado. ¿No es que estuvo a disposición de la justicia durante algunas horas? Porque pensaron que tal vez no era un accidente esto. Me enteré a través de los medios eso. Y, bueno, él lo que me dijo cuando íbamos en la ambulancia es que él iba a trabajar, que trabajaba creo que en una oficina de Puerto Madero, y que se estaba volviendo a la casa porque se sentía mal. Eso es lo que me dijo él. Después no hablé más. Cuando llegamos a la guardia del Fernández, él va a un box y yo con mi señora voy al otro y ahí no lo vi más. Ahora, desde la fiscalía trabajaron sobre la hipótesis de un intento de robo que luego fue descartada. ¿Ustedes comparten esta visión? Y puede ser. No, la verdad es que yo no puedo ni certificar ni aseverar nada porque yo lo sé como ustedes. Yo vi el video y lo único que sé... No le faltó nada. A ella no le faltó nada porque cuando llegué a la guardia del Fernández, me dicen que aparentemente fue un intento de robo, y entonces yo en ese momento atino a revisar todas las pertenencias que yo tenía de mi señora, y la verdad que a mi señora no le faltó nada. Marcelo, faltan horas para el Día de la Madre. ¿Han caído en esa situación ustedes? Sí. Ayer, mi hijo, que fue el primero, mis hijos que fueron los dos primeros que vieron el video, viene y me dice, mira papá, tenemos que agradecer que tenemos a mamá el domingo. Así que sí, la verdad que desde ese punto de vista estamos contentos que podemos festejar con ella. El mejor regalo va a ser ese, no tenerla de vuelta en casa. La verdad que sí, la verdad que sí, ni hablar. Marcelo, vos sos médico también, ¿verdad? ¿Crees por lo que estás viendo que va a tener una buena recuperación? Yo creo que sí, por lo menos hasta ahora, todas estas horas de evolución son buenas. Y la verdad que por lo menos hasta ahora signos de foco neurológico aparentemente no tiene, y ella se va recuperando. La preocupación más allá de lo que tiene en el sacro era el golpe terrible en la cabeza, la pérdida de conciencia. Exacto, el golpe en la cabeza y la fractura del sacro. Eso es lo que más tiene. Aprovecho para avisarles que creo que yo pedí, por favor, que la clínica dé un parte, dé un parte médico, para que ustedes tengan la información de mi señora. Gracias. 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 Gracias.